Vamos a hacer un problema de proporcionalidad compuesta 6 conejos comen 10 kilogramos de zanahorias en 5 días compro 8 conejos más cuántos kilos de zanahoria he de comprar para la próxima semana bueno lo que te he dicho siempre tienes que poner a la derecha la que te preguntan en este caso te preguntan los kilos de zanahorias pues voy a poner aquí 10 kilogramos y luego 6 conejos y aquí 5 días muy bien ahora si compro 8 conejos más cuántos conejos tengo 6 más 8 14 conejos cuántos días para cuántos días me tiene que durar la comida y tengo que calcular cuántos kilogramos entonces 6 conejos a más conejos más kilogramos o menos kilogramos a más días más kilogramos o menos kilogramos también son las dos directas como te he dicho se ponen igual que están aquí 6 por 5 30 14 por 7 es 98 igual a 10 partido x y x queda 10 por 98 partido 30 ¿cuánto es? 10 por 98 partido 30 pues tengo que comprar 32 con 66 kilogramos de zanahoria para tener alimentado